¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Espero que muy bien y bueno, ahora les traigo un truco para que ustedes puedan obtener 99 vidas, bueno esto toma tiempo, pero les voy a enseñar un truco muy sencillo y muy fácil, para esto necesitas tener ya pasado el videojuego para poder elegir las fases, porque esa es donde vamos a ir. Ok, vamos a elegir fase, y pues bueno les traigo este pequeño, este, no sé, truquito, para que ustedes puedan tener vidas en este gran juego que es Sony Aventure 2 Battle, que la verdad yo lo jugué en Megacube, en GenQ, y pues de hecho he subido como descargarlo para PC, que es en el emulador Draincast, ya que el GenQ necesitas una buena tarjeta de memoria, y pues bueno yo no lo tengo, ahora que ya aumenté mis gigabytes, pues yo no lo necesito. Porque ya lo sacaron para PlayStation 3, ya está, ya bueno ya desde el año, hace el año pasado lo sacaron, pero bueno, este, vamos a continuar. Este, tienes que tener ya pasado todo, yo ya le he pasado todo, pero no le he pasado en rango A, ya que si está algo difícil pasarlo, este, pero bueno. Lo que vamos a hacer es, puede ser en cualquiera, pero tiene que ser de carrera a fuerzas, vamos a tener que encontrar al Chaus perdido, tenemos que pasar, este, primer, la primera fase que te dan, pasarlo, luego juntar los 100 rings, y el tercero que es para buscar al Chau. Ok, para esto necesitamos, tenemos que tener la flauta, la flauta que tenemos que, para las cosas, suele decir que la mayoría te dan, te dan una vida, para las flautas, este, así que tenemos que tener la flauta. Ok, yo ya tengo todas las flautas de cada personaje, que no están muy difíciles de encontrar, de hecho creo que está en YouTube, yo lo busqué, y pues lo sé, este, de hecho ya. Se me hizo fácil, algunas yo ya las sabía, algunas no, y pues bueno, vamos a, voy a ver si me acuerdo, el truco es de que tenemos que, ahorita como pueden ver, tengo 61 vidas, este, tratar de agarrar los rings que se pueda, lo más, lo más que se pueda. Este, el truco es de que cuando tú llegas a la meta, te regresan hacia atrás, pero no te quitan, este, los rings, no te quitan los rings, este. Este, así que voy a regresarme, porque hay una, aquí hay otra, como les digo, tiene que estar pasado el videojuego, para poder romper todo, y voy a tratar, como les digo, voy a tratar de, aquí como ya casi me dan una vida, espero que no me peguen estos cabrones. Este, vamos, vamos, y como les digo, este, yo jugué este videojuego, en, cuando tenía yo, este, que sería unos 10 años, en Megacube, un amigo se lo regalaron, este, en, cuando salió de la escuela, sus padrinos, más bien, y pues, me encantó, me enamoró de este juego, ya que, bueno, soy muy fanático de, de Sonic, bueno, a mí no me dieron la, la, el, el magnetismo de los rings. Oh, no agarré la vida, nomás el de correr, el de correr. Bueno, como pueden ver, tengo, ya, este, 61 vidas, y pues bueno, lo que tenemos que hacer es, es, como les digo, tratar de agarrar, bueno, voy a pasarle una vez. Ahí está, ya me dieron la, de, que bien, ya lo agarré. Como les digo, hay que tratar de agarrar los rings, más que se puedan, y les voy a mostrar dónde está el Chao, porque tenemos que pasarla. Una vez que ustedes, no sé, se cansen, o no sé, este, digan, ah, ya me cansé, voy a seguir mañana, a ver si trato de agarrar más vidas. Este, pues, les voy a enseñar dónde está el Chao, porque tenemos que pasarlo, ya que si no, no cuenta. ¡No me caigo! ¡Oh, no, me caí! Pero bueno, como pudieron ver, tenía yo 62 vidas, pues acabo de perder una. Este, vamos a ver. Ok, vamos, vamos, vamos. Pero, pues, perdimos una vida, pero ya les, este, como les digo, les voy a, voy a tratar de enseñar. No sé por qué, este, no sé por qué, vamos. Es lo que no me gusta, porque pachurras, este, para poder, para poder destruir los enemigos y rebota nada más el cabrón. Espero y me den, este, magnetismo cuando, cuando pase yo el trailer. Vamos, por favor, dame magnetismo. No, no me lo dio, pero bueno. Ya puedan, este, guardarlas, porque tienen que guardarlas. Si no, si no lo pasa en el videojuego, creo que no se guarda. El, ese gordito cabrón que va ahí corriendo, quién sabe por qué en todas las plataformas sale. Ok, ya me dieron las 62 vidas, ya tengo 62. Y como pueden ver, aquí me va a regresar, ya que no encontré el, el chau. Pero, no se va a borrar, este, los rings. No se van a borrar. Así que, como les digo, este, ya teniendo, no sé, si te faltan unos 20 rings para, para alcanzar los otros 100. Pues los puedes agarrar, ya que no te borran el, los rings. Mientras que no, tratar de no que no te toquen a los enemigos. Aquí no lo podía agarrar. Ah. De hecho hay una vida allá arriba. Ya no me acuerdo, antes si hacía yo buenos maniobras. En jugabilidad para dos personas, créanme como está chido, porque son, este, hay peleas, hay, este, peleas de robots. Este, con tiles y Eggman. Y, carreras para Sonic y, como les digo, si está, o buscar tesoros, créanme. Está, 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 está bien. Me gusta mucho este videojuego, la verdad. Más que ya tiene rato que no lo juego, pues ya tiene rato que lo pasé. Que sí está difícil, créanme, a mí me costó mucho. Imaginan ahora poder agarrar los 180, los 180 emblemas. Vamos. Yo no sé por qué brincó, si supuestamente agarré un, uno de esos. ¿Por qué no me brinca? Ok, ya está, ya agarré mi. Ah, pero ¿qué caso tiene si no puede agarrar, no puede subirme? Ya ven que también el, una vez quise agarrar todos los, este, los, ahora sí que todos los animalitos que te dan en la pista. Ya ven que hay unos animalitos que te marca uno cuando los agarra o dos. Una vez los busqué todos y tanto que te cuesta encontrarlos, los güeyes, este, nomás te dan una vida. Al encontrar los 10 animalitos escondidos te dan una, una vida nada más. Ahí está. Ya casi me dan, este, otra vida más. Llevo 63, todo porque me morí, me hubieran dado más. Ahí está. Tengo 64. Y pues bueno, vamos a llegar a la recta final ya, para que les enseñe dónde está el chau. El chau está aquí, en este lado. Tiene, como les digo, tienen que tener la flauta aquí en este. Vamos a tocar la flauta. Y está aquí arriba. Donde que sí está algo difícil este, este chau. A pesar de que sea nivel 1. Vamos. Ahí está. Ah, cabrón, pero ¿por qué se murió? No, ok. Vamos. Vamos, vamos. Ahora la barra. La barra, si está algo difícil. Ok, tenemos que ir hacia adelante para que podamos meternos en esa grieta. Ahí está el chau. Y pues bueno amigos, espero que les haya gustado. Yo nada más agarré 4 vidas, hubiera yo agarrado un poquito más. Y pues nos dan una E por no hacerlo rápido. Pero ya les enseñé esto un poco, un truco. Que pueden estar regresándose, regresándose. También se ponen las otras fases. Este, pero no hay muchos rings. Como la más cortita de todas para mí es esta. La de Metal Harbor. Esa es una de las pistas más cortas para mí. Pero como quieran pueden hacerlo, pero tienen que buscar el chau. Bueno amigos, nos vemos. Espero y les haya gustado este videojuego, este gran juego. Y si quieren gameplays de este videojuego, solo díganmelo. Y pues bueno amigos, nos vemos. Comenten, suscríbanse, denle like al video si les gustó. Compartan con sus amigos. Nos vemos hasta el próximo gameplay. Les habló TekkenCov 2013. ¡Gracias por ver el videojuego! ¡Gracias por ver el videojuego!